Eso de que hablan de Mohamed, de que pagaba los hoteles y todo eso, ¿es verdad o no? Bueno, jugaba así. En ese entonces, pues, era cuando había muchos problemas, ¿no? Él sacaba su tarjetita sin límite de American Express y, órale. Y, pues, pagaba todo el hotel, comidas, todo. Y ya, bueno, ya después se lo reembolsaban, me parece. Pero sí, él sacaba el apuro, ¿no? En ese momento, oye, no tenemos dinero, no hubo unos depositaron, no hubo esto, lo otro. Pues, a Mohamed. Y eso, a veces la gente no lo sabe o no lo valora, ¿no? Sí, exacto. O sea, él puso de su dinero. Sí, en muchas ocasiones, bastante. Y llega cuando dice, Mohamed, al final me toca verte en el draft. La verdad, cuando te vi, para mí fue un impacto, ¿no? Porque yo te había visto toda tu vida aquí en Monterrey. Y me acuerdo que no te entreviste, que te dije, Juan, no, voy a ver la opción. ¿Los tenían afuera en el draft? Después vi que pudieron entrar al draft. Sí, sí, sí. ¿Te costó decir, ya fue mi último tren en Monterrey y ahora a buscar equipo? Sí, yo le pedí a Mohamed un año más. Yo le dije, dame chance de estar un año más, ¿no? De poder, pues, a lo mejor dije, ya 38, ya me retiro. Y me retiro acá en Monterrey. Ya se me había terminado mi contrato. Pero, bueno, Mohamed tenía otros planes. La verdad, quería un portero, pues, que le compitiera mejor a Jonathan. Eso fue, me lo dijo de frente. Eso sí siempre lo voy a recordar. A Mohamed le podemos, a lo mejor recriminar muchas cosas, pero jamás de que no te sea leal, que no te hable de frente, que no te diga las cosas como son. Bueno, eso siempre lo voy a admirar de él porque, oye, estás jugando mal, jugaste mal. Siempre te lo decía de frente. Nunca sabías o te hablaba a tus espaldas, jamás. Entonces, sí me lo dijo de frente. ¿Sabes qué? Ocupo a alguien que venga y vamos a traer un seleccionado sudamericano. Bueno, entonces, pues, me dio a entender como que, pues, bueno, es mejor que tú. Queremos a alguien que presione más. Y, aparte, era cuando se abrió el cupo a los 10 extranjeros, 12 extranjeros, ¿no? Sí, es correcto, es correcto, exactamente. Entonces, pues, sí, entendí esa parte. Y, bueno, le dije, ¿sabes qué, Mohamed? Está bien, ayúdame a buscar, si hay oportunidad de algún equipo, pues, recomiéndame. Le dije, ah, sí cuenta con eso. Cuenta con eso. Y, sí, cuando entré al draft, ahí estaba Mohamed y me acerqué a la mesa de Puebla, porque yo conocía a los Chargoy, desde Lobos. Me acerqué con los Chargoy y les pregunto. Y les digo, oye, ¿no les interesa un portero, este, no joven, pero sí, bueno, bonito, barato? Y se atacan de la risa, ¿no? Y me dice, ah, órale, Juan de Dios, ¿estás libre? Sí. Y luego se acerca a Mohamed y habla con el entrenador. Y le dice, te lo recomiendo al 100%, papá, empiezan a hablar. Y, sí, terminan por darme la oportunidad en Puebla, ¿no? Y, sí, terminan por darme la oportunidad en Puebla. Y, sí, terminan por darme la oportunidad en Puebla. Y, sí, terminan por darme la oportunidad en Puebla. Y, sí, terminan por darme la oportunidad en Puebla.